esto es una cura mdx 2008 tiene la luz del mantenimiento encendida en este caso aquí el volante tiene botones y nos vamos de parece la y de información y lo vamos presionando hasta encontrar en el screen donde dice service ahí mantenemos presionado el botón que dice select y le subimos para arriba donde dice reset con este botón y lo mantenemos presionado y ven el 100% este es el que para darle como el ok y así se borra la luz del mantenimiento vamos a revisarla esta completamente borrada cuando aparece el 100% quiere decir que ya esta reseteada la luz del mantenimiento y y y y y